Bienvenidos a este nuevo episodio de Buenas, tengo un invitado que estoy seguro que lo menos que va a hacer es sacudir sus oídos porque tiene una voz espectacular. Antes de presentarse los quiero como siempre agradecer a la buena gente de Aeronet que son nuestros auspiciadores y que hacen posible nuestra comunicación de microondas y fibra óptica aquí en Astra Studios. Así que muchas gracias a Aeronet por su respaldo. También quiero aprovechar para darle un saludo bien especial a la buena gente que nos ve a través de Liberty porque ahora estamos en televisión y nuestro podcast lo está disfrutando muchísima gente. Gracias por sus comentarios, gracias por las recomendaciones de la gente que usted quiere que entrevistemos porque créanme que lo estamos anotando para hacer esas llamadas. Este invitado es un invitado muy especial, es un amigo a quien conozco hace bastantes años y lo interesante es que hoy en nuestra oficina se está grabando una película y hay un clase revolú. Así que no voy a poderlo ir a buscar al vestíbulo como es usual porque pues por el distanciamiento y por la cantidad de gente que tenemos no es recomendable y va a llegar directo. De modo que los voy a invitar a que se sienten cómodos, que disfruten porque es un personaje, es una voz espectacular y tiene un sentido del humor que estoy seguro que les va a encantar. Con esto dicho, los invito a que se acomoden porque Buenas acaba de comenzar. No, hombre, no, chico. Este es su trono. Vamos para allá. Este es su trono y este es el mío. Ah, sí, esto yo pensé que era, ah, carajo, esto es una cosa chévere. Esto, bueno, tú sabes cómo es la cosa. Mira, pues yo me quito esta jugueta. Yo estoy listo para que también me vean miedo. Estoy vacunado. Ah, yo también. Ah, ya, ¿tú estás vacunado? Sí, el 31 de diciembre me vacuné. A ver, María, qué fantástico. ¿Qué necesitabas, Zafacón? Sí. Sí, el 28. Oye, qué chévere. Bien. Pues bienvenido a mi oficina. Qué bien, qué acogedora. Esta es la cueva. Aquí es que damos a luz las criaturas. Oye, qué bien. ¿Y dónde las...? Las engendramos. Lugares adversos. Ah, qué rico. Depende si estoy en el baño, en la cama, en el cuarto, en el carro. Tú sabes cómo va eso. Eres como yo. Usualmente cuando me estoy afeitando es que fluyen las ideas. Nada más para que estás jodiendo. O en la ducha. Y yo, espérate. Por otro lado, siempre ando con bolígrafo. Aunque esté de vacación o lo que sea. Y jodiendo, tengo un lápiz a la mano, como dicen. Disponible. Surgió la idea, pues la apuntamos. Bueno, déjame comenzar diciéndole a la gente que, bueno, te voy a decir a ti que nuestro podcast se escucha en las plataformas de podcast, pero también se ve en mi canal de YouTube. Ah, qué bien. Entonces, la gente que está viendo el podcast ya sabe quién es mi invitado. Excelente. Pero la gente que está escuchando el podcast dice, espérate, esta voz. Me es familiar. Esta voz. Claro. Entonces, tengo que decirle al público que desde que llegaste, tu voz está retumbando por los pasillos de este espacio. Ah, ok. Lo cual, pues, obviamente es una voz que todos puertorriqueños reconoce y se le acerca a su corazón. Es un, es una figura puertorriqueña que, como llega todos los días a nuestros hogares, se convierte en parte de nuestra familia. Yo no puedo decir que lo hemos visto crecer porque desde que yo lo recuerdo ya es un adulto, pero lleva muchos años compartiendo algunas noticias buenas y otras difíciles. Sin embargo, es un personaje, es un tipo muy alegre, le encanta la bohemia, le encanta la poesía y además es un colega espectacular. Así que, señoras y señores, para mí es un privilegio tener conmigo hoy al señor Don Jorge Rivera Nieves. Caramba, qué chévere, Francisco. De verdad que honradísimo. Me alegré mucho cuando recibí tu comunicación en días recientes. Este, pues, porque habíamos perdido contacto. Sí. La última vez tú estabas en el canal, en las producciones y demás, pero siempre te hemos distinguido y respetado por la calidad profesional y de persona, ¿tú entiendes? Gracias. ¿Sabes una cosa? Tú tienes la mitad de cualquier gestión, la tienes ganas. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la distancia más corta entre dos personas? ¿Cuál? La distancia, nos enseñaron en la escuela, en geometría, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Claro. ¿Verdad? La distancia más corta entre dos personas es la sonrisa y tú tienes una sonrisa permanente a flor de labia. Qué bien, qué espectáculo. Eso hace que fluye, fluye. Qué espectáculo, Dios mío. Este es el primer podcast que arranco con un piropo de un maestro. Qué fantástico. Jorge, quiero que sepas que desde mis tiempos en Telemundo, siempre, siempre tengo que reconocer que tú también tienes esa sonrisa que te caracteriza. Ahora, siempre tienes una palabra bonita que decir, siempre tienes un, yo no sé si, yo te voy a decir más, yo no creo que yo te he visto enfogonado. Bueno, yo no dudo que, yo no dudo que tú tengas tu carácter, pero no te he visto así como que enfogonado, metiendo puño. No, 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 no. ¿No te he visto? No, no, no. Es crecer. O sea, envejecer es inevitable, crecer es opcional. Y como desde niño, la lectura ha sido uno de mis pasatiempos favoritos. Me paso leyendo filosofía, psicología, y entonces hay que crecer, chico. Cuando tú te enfadas y eres víctima de la ira, estás en desventaja. Entonces, pues, yo dije, espérate, no, dale, dale, merece que le dé importancia, merece que me incomode, merece que me moleste, evalúa, suma en una escala, sí o no, pues, para acá. ¿Y qué haces? ¿Cuando estás enfogonado? ¿Cuando te dan un corte pastelillo en el tapón? Ah, no, pues nada, pues posible que tú digas, pero... ¡Qué espantado! Pero, sí, digo, Miguel Ruiz, en la filosofía torteca, en los cuatro acuerdos, siempre da lo mejor de ti, no hagas suposiciones, no tomes nada personal. Entonces, espérate, eso no es conmigo. Y, ¿sabes, Jorge, eso suena bien fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Sí, definitivamente, por eso te explico que desde niño, digamos, sin yo saberlo, comencé a formarme para desarrollarme como ser humano, como persona, ¿ves? Pues yo no creo en prejuicio, ¿ves? Yo, a lo único que soy alérgico es a los vagos y a los embusteros, es lo único. Cuando vi al pediatra que me dice, ¿usted es alérgico a algo? Escucha, pediatra, te dije. Todavía, eso me gusta, me gusta como piensas. No me le cambia la P por la G. No, no es geriatra, es pediatra. Porque podía traer de los pies. Lo sé. Parte importante de nuestro cuerpo, que no la atendemos, este, pues, en ese contexto, pues, no, 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 es que aprendí. La última vez que yo recuerdo, pasó un coraje, como dicen, de esa rabieta, que la ira tomó control de mi razón. A diablo, ahora, 40 años. ¿En serio? Oh, wow. Más o menos, 40. Fácil. Jorge, yo, yo. Y cumplo 70 horas. ¿Se entiende? ¿Por qué quieres decir? Yo quiero verme como tú, porque yo te decía una cosa, yo a veces paso unos calentones en el carro, con los tapones, con los cortes de pastelillo, y cuando la gente se me mete en el medio y se cuelan, yo me, me, pero tengo que, tengo que aprender a respirar. Sí, porque la ética y los principios te dicen, caramba, este no es justo, caramba, si yo estoy por aquí y viene este ganso, tú no sabes cómo decías, gansear. Sí, le han deseado uno de abrirle el baúl y dejarle un marrón de la venta libre y darle un marronazo al carro, ¿lo entiendes? ¿Y de quién aprendiste, fuera de don Miguel Ruiz, de quién aprendiste en tu familia? Ese soy yo, déjame apagar. Sí, no te ocupe, mira, a ver, responde, dile que no, sí, que ya, ah, perfecto, oye, que buen timbre tiene. Sí. Pues mira, mami y el viejo, ¿sabe que los padres son siempre el modelo primario de los hijos? Y el viejo mío fue una persona bien campechana, tenía su rabieta, ese no, no, no llevó a los niveles de control. Incluso su nombre, yo me llamo igual que él, Jorge, pero su apodo era Firpo, que lo trajeron de un boxeador que le llamaban el Toro de las Pampas, argentino él, que por cierto se llamaba Jorge Luis Firpo. Y en los años 30, Jack Dempsey prevalecía como campeón de todos los tiempos y todos los pesos, y este Toro de las Pampas es un combate, para aquel tiempo, los combates eran hasta que no pudieran. Claro. Ahora es a 12 de asalto. Si estos son los tiempos de Sixto Escobar. Es el asunto, pero yo creo que ya para Sixto habían puesto hasta 15, después bajaron a 12, pero en los años 30, en la década del 30 era diferente. Pues Jack Dempsey, debo decir, Firpo derriba a Dempsey al principio del combate, y aquello fue histórico. Llegó segundo, porque Dempsey a lo largo del combate prevaleció, y entonces el viejo mío que nació en San Germán, bajito, él había nacido en el año 18, yo estaba en el año 30, él tendría 12 años, pues entonces le decían, mire Chiquitín, tú te atreves por un par de chavos ir a pelear con aquel, y él hubiese enredado los puños. Y ahí se ganó el apodo de Firpo. Incluso me dijo a mí, nunca me enseñó a que le dijera papi, en todo tiempo yo le dije, Firpo, 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 Firpo. Ah, ¿tu padre? Pues Firpo era así, Firpo era volátil, desde luego, y de caramba, me gusta ese modelo, el modelo del viejo, pero yo creo que es un modelo mejorado. Exacto, improved. Y entonces pues uno cobra conciencia y va desarrollándolo por ahí, ¿tú entiendes? Poco a poco. Y entonces, ¿de quién entonces es que traes esta etiqueta, esta cordialidad? Pues yo entiendo que es del viejo, el viejo, el viejo abría puertas donde quiera, era un analfabeto funcional. Qué fantástico. Se considera que Ramón Ortiz del Rivero, Diplo, nuestro primer gran comediante, un hermano de Diplo, conoció al viejo muchos años, y decía, si Firpo hubiese estado para los tiempos de mi hermano, lo hubiera desplazado, o lo hubieran dado la... porque el viejo era... Tenía la chispa. Claro, el viejo enviudó como tres o cuatro veces, en su último matrimonio, pues hacían pareja, era bolita y gafita, una pareja de payasos. Tenía más golpes que un baile bombe plena, ¿tú entiendes? Y así por el estilo, esa es la referencia. De mami aprendí, por ejemplo, todo lo que es tareas domésticas, yo lo sé hacer todo, bien independiente en ese contexto. No me gusta lavar hoja de lechuga del país y montar apio, aunque aprendí una técnica para montar el apio, ¿tú entiendes qué es con el cuchillo al revés? Que es más fácil, pero mami era volátil, mami le agendió la cabeza al viejo en varias ocasiones, porque el viejo era travieso, ¿tú entiendes? Pero así las cosas, entonces uno va mirando, y entonces como te dije, la lectura fue siempre mi pasión, incluso yo decía de niño, tengo memoria de año y medio, vivíamos en Santa Isabel. Tú tenías un año y medio y lo recuerdas. Y tengo memoria de eso, la primera vez que vi en un grupo de hombres con aquel pez gigante que no tenía cabeza, luego me enteré que eran los pescadores que habían capturado a un tiburón, pues le picaron la chola, pero eso fue después. Tú dijiste, pero ¿y qué pez no tiene cabeza? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Tú entiendes? ¡Qué fuerte! Sí, 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 pues tengo sin memoria de eso. Y ya desde los tres, cuatro o cinco años, yo decía, yo quiero ser ahogado. ¿Eh? Y curiosamente, le digo a los estudiantes cuando nos invitan a conversar con ellos, a narrar vivencias y experiencias, le digo una frase que dice, la persona que sabe hacia dónde navegar, cualquier viento le es favorable, aún el de la tempestad, porque no pude graduarme de abogado, pero Mónica, mi hija menor, es abogada. ¿Eh? En cuanto al periodismo, soy un periodista silvestre, porque no estudié periodismo ni comunicaciones, pero Grenda tiene su título. ¿Me entiendes? Yo soy silvestre. Así que tú, por default, lo tienes ahí, ¿verdad? En tu segunda generación. De carambola. Mira, de carambola. Entonces, háblame de tu núcleo familiar, ¿cuántos hermanos? Ok, y por parte de mami el viejo, yo soy el mayor, sigue Tita, que Tita murió hace como 10 años, joven, no se cuidó la diabetes, la consumió, entonces queda Tito, Tito tiene 50 y pico. Tuve un hermano también mayor, ¿Tito? ¿Por Roberto? No, él se llama Luis Antonio. Ah, de Antonio. Luis Antonio. Entonces, mi hermana era María Antonia, Tita, y Luis Antonio, Tito. Bueno, pues Tito está vivo, un hermano mayor por parte de mami, porque cuando mami y el viejo se conocen ya, mami había procreado de un matrimonio previo. Por parte del viejo, ahí, pues entonces está Iraida, está Gina y está Pal, son hermanos. Hay Pal de gente ahí. Hay Pal de gente, ¿ves? Sí, están radicadas en el oeste. Gina está en Lajas, Sábana Grande, que ha sufrido mucho con la cuestión de los terremotos. Pal está en San Germán y entonces Iraida está en el estado de la Florida. ¿Y tú creces con qué núcleo? Pues yo crecí con el núcleo de mami y el viejo. Ya, que son tres. Ah, y William, porque cuando mami decide aceptar o sucumbió ante la insistencia del viejo, pues estaba William. Y entonces pues me crié ahí con William. William pues también murió hace como 20 años, era mayor que yo. Pues ahí me quedé. Ya, o sea que tu entorno sí fue un entorno familiar. Sí, completamente, completamente. Sí, sí, sí. Recuerdo y entonces de mucha hospitalidad. Mami le gustaba cocinar, cocinaba en abundancia. Llegaba y le decía, mira, pasó, comiste, sube, para que coma, bañate lo que necesites. Mucha hospitalidad de puertas abiertas. Y eso yo lo aprendí. Entonces, de algún modo, por osmosis, pues está en mi ADN, está seguro. ¿Y tu padre se dedicaba a qué? El viejo mío era mecánico. Qué espectáculo. Mecánico de automóvil. Gasolina y diésel. Incluso trabajó como empleado civil en el ejército. El título de él era Post-Engineering Heavy Equipment Operator. Más título que el carajo. Sí, más título que cuerpo. Sí. Curiosamente, su jefe, John Splane, no hablaba español y el viejo no hablaba inglés. ¿Y se entendían sin ningún... John Splane y su familia se casó con una puertorriqueña y hasta el otro día el viejo estuvo atendiendo la tumba de John Splane, que está sepultado en un Macao, ese americano. Mira para allá. Qué historia más espectacular. Entonces, yo entiendo que se entendían, analizo, el viejo era un tipo ultra positivo. Y me decía a mí, George, usted no le diga que no, ni a la muerte. ¿Eh? Y entonces, pues, era un foforito en el trabajo, que fue una de las cualidades que mami advirtió en él, porque al principio mami me dice que no le gustaba. A mami me le gustaban los hombres altos. Y el viejo me día sin copiar, pero que lo vio tan trabajador y demás, dijo, caramba, pues yo creo que puede ser un buen partido. De repente hay un buen candidato por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo decides que no vas a estudiar abogacía? Fueron las circunstancias, porque incluso tomé mi examen de admisión a Princeton, que era en aquel tiempo. O sea, yo seguí estudiando. Hice mi bachillerato, concentración en ciencias, bachillerato en sociales, concentración en psicología. ¿En Puerto Rico? Sí, en la OPR. Tengo un pana que estudiamos juntos desde cuarto grado, que terminó siendo juez y demás, y él, pero él entró a la Facultad de Comercio y me vacilaba. Me decía, Jordi, eso de psicología, eso es para vender carro. Me vacilaba. Hasta que llegó el momento, ya estando yo en los medios de comunicación, que lo nominan para juez, surge un petal, unos obstáculos, unas cosas, y me llama llorando. Me dice, Jordi, lo que me ha pasado, pues déjame ver qué podemos hacer. Se hicieron unas gestiones donde, bueno, se puede decirle, el que era presidente de la Comisión de Arombramiento para aquel tiempo, el senador Juan Rivera Ortiz, le pidió audiencia, me la concede. Yo le dije, mire, y respecto a este caso, y Juan tenía una voz más potente que la misma. Y me dice, caramba, Jorge, es que es difícil que esta comisión pueda avalar a este nominado que no puede resolver un problema doméstico. Dimas había tenido una diferencia con la que era su esposa. Y ella, en un acto de coraje, y entiendo yo que descontrol, pues le radicó una grella, estando en proceso. Y entonces yo le digo, senador, yo le puedo dar fe que esa querella es frívola. Entonces lo ubiqué en contexto. Al filo de la medianoche del último día de sesión, confirmaron a Dimas. Imagínate tú. Conversamos, voy a decirlo textualmente, los que nos están viendo y los que nos están escuchando, no vayan a malinterpretar, pero mi respuesta a Dimas, cuando me llama para agradecerme, pues yo le dije, jodí ahora. Con el psicólogo. Con que la psicología era para vender carro. So, so. So aquello. Sí, ¿te entiendes? Soquete. Exacto. Es una fruta mexicana, ¿verdad? Algo parecido. También, también, también. Qué fantástico. Entonces, me estabas contando cuándo es que decide. Pues entonces, yo comencé en radio en el 68. Ya. Estando en la Escuela Superior Central de San José. Y perdona que te interrumpa, ¿desde siempre has tenido esta voz? Sí, le heredé del viejo. El viejo mío, por eso yo soy a Filpo, tú me dejaste la herencia en vida. O sea que tú, por ejemplo, nosotros los varones cambiamos la voz. A mí me cantó el gallo a los 14 años. Como decíamos, a ver, te le cantó el gallo ya. A los 14 años. Desde los 14 años, tú eres un hombre de voz grave. Claro, claro, claro. Déjame encender aquí el teléfono un momentito porque seguimos conversando. Tengo aquí la foto. Dios mío. De los del anuario. Yo voy a buscar mis gafas. Sabe que hacen una reseña, una semblanza. Y entonces, reiterando que siempre me gustó la lectura, el profesor de español, Carmelo Rodríguez, que fue el editor del anuario, pues se inspiró y me inscribió en aquella ocasión. Hombre, tal vez alguna de estas fotos te pueda interesar. Aquí la mostramos en pantalla. Disculpa, lo que tengo son 30 mil nada más, pero yo de aquí al lunes yo la consigo. ¿Tú crees que al lunes encontramos la foto? ¿Cómo no? Sí. Pero ya tú ahora estamos llegando. Ok, mira, por ejemplo, yo tenía cinco años de edad. No, 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 no. Puedo. Ahí. Ahí dio. No sé si la estás viendo, José Carlos. Qué genial con los pantaloncitos cortos, la correa, la camisa, bien metidita dentro del pantalón, fantástico. Perechito fileteado. Sí, sí, sí. Yo no salgo de casa si no me aseguro que estoy ready. Ok. Este, este era mami. ¿Y ese es tu papá? No, ese es mami. Fíjate, del viejo sí tengo ahora. Ya mismo te muestro una. Pero tu mamá era bajita. Sí, 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 pero más alta que el viejo. Ah. Y era blanca, así como tú, de ojos verdes. Ya. En casa yo me decía la negra, porque yo salí prieto al viejo. Entonces, tita y tito, ok. Aquí está. Anda. El. El anuario. El anuario y la semblanza. Yo tenía esa foto, yo tenía 15 años. Pero no te pareces en nada. Pues hace, ¿cuánto? 55 años. Imagínate tú. Entonces voy a ver lo que dice. Dice, portentoso, titán de la palabra. Portentoso, titán de la palabra. Orgullo perdurable de la escuela. Presidente en lo duro. En la tarea. Brújula. Yo estoy aquí como un loco. ¿Por qué no lo lees tú? Que estoy seguro que va a sonar más bonito que leyéndolo yo. No, dice, ya tú leíste el otro. No, pero léelo de arriba que se va a escuchar espectacular. Portentoso, titán de la palabra. Orgullo perdurable de la escuela. Presidente en lo duro. En la tarea. Brújula de tu clase que no acaba. Compañero de siempre. Interminable. Ilustre compañero. Jorge Rivera. Pero eso es una poesía. Sí. Y una excelente referencia. Bellísimo. A tus 14, 15 años. Claro. O sea que ya desde entonces tu voz estaba. Estaba porque hay un profesor, el director de deportes de la escuela. Es el que me identifica. Porque como dice ahí, yo fui presidente de mi clase. Segundo, tercero y cuarto año. Éramos una clase numerosa de 600 y pico de estudiantes. Oh, wow. ¿Ok? Wow. Y entonces ya en cuarto año nos reuníamos una vez al mes en asamblea en el salón de actos. Y ahí cuando yo me dirigí a los compañeros, aquello fue stand de innovation. Olvídate de Ricky Martin. Olvídate de Jay Balvin. Olvídate de todos estos compañeros ahora. ¿Y dónde es esto? ¿En qué escuela es? En la escuela superior central de Santurce. Ah, central. Que por iniciativa de exalumnos y profesores logramos rescatarla. Porque esa escuela la iban a derribar. De acuerdo. Para ti pasa lo que es hoy el túnel Minilla. Correcto. Pero nada, pues ahí comencé y el profesor me identificó. O sea que en el 68 empiezas en la radio. Empecé en radio, en Guapa Radio. La Guapa Radio original que pertenecía a la familia, a la Hearst Corporation. Los papás de Patty Hearst. ¿Te acuerdas que ella joven? Claro. Del ejército sin viones. Sí, que ella era hija de un millonario. Claro. Que se fue rebelde y asaltó un banco o algo de eso. Y entonces fue secuestrada por este grupo, el ejército sin viones de Liberación Nacional. Y se dio el síndrome de Estocolmo. Que ella pues se integró a la banda. Digo, no, yo no estoy en ese contrato. Está más chévere que el carácter. ¿Para qué voy a regresar yo a casa de Maia y Papi? Pues Guapa Radio era, pertenecía a ese conglomerado. Porque ellos tenían también emisoras de televisión en Estados Unidos y publicaciones y demás. Pues nada, así las cosas, ahí es que incursionan los medios. Ya. Pero siempre teniendo en mente, yo quiero seguir leyes y estudiar, abogado. Te hablé del examen de Princeton. Ya me había casado con Lucy, la mamá de Grenda. No funcionó el matrimonio, poco tiempo. Y en el 75, Grenda tenía tres años. Coincidió con el examen que yo había tomado. Yo dije, déjame, lo tomé un año antes de graduarme para familiarizarme. Y yo, chévere, eso fue un sábado, 8 de la mañana, 4 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la UPR. Me acosté tempranito ese viernes, me levanté, pam, pam, pam. A las par de semanas llegó el resultado, no aprobado. Y dije, ajá. Me metí presiones indebidas. En la segunda ocasión, que era de verdad, porque ya estoy para, o sea, lo paso o lo paso. Claro. Cogí una petronca, llegué a casa como a las 5 de la mañana, me di una ducha y arranqué para la universidad. Aprobado. Es que a veces nos ponemos presión que tú lo quieras hacer también, o sea, no vayamos al overkill. Pues nada, ahí surgió, pero entonces viene el divorcio y demás, y yo dije, caramba, mi vida cambió. Mi vida cambió, desde luego. Claro, pero este teléfono tiene vida propia. No, no, pero atiéndelo. No, 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 esto no puede ser. Atiéndelo, chico, sí. Hay que explicarle a la gente que las cosas son... Yo no sé para qué yo lo apagué. Pues tiene, sóplalo, ahora. Se quedó algo prendido. Está bueno eso, sóplalo. Sóplalo, sí, a ver si... Entonces, ajá, me estabas contando que tu vida cambió. Mi vida cambió, exacto. Incluso me llega la macacoa porque me despiden de radio. Oh, wow. Aquello fue que me quedé divorciado. Recibía 15 dólares quincenales una vez o dos meses del desempleo. Ah, ya. Ok, del desempleo. Sí, que en ese tiempo no había el púa de ahora. No, 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 no. Muchacho, ni espina había. Entonces, pues yo dije, espérate, ¿qué me queda? Pues me voy voluntario para el ejército. Cuando voy para allá, el reclutador en un salento me dice, muchacho, con la preparación que tú tienes, inicia con rango. Ya, pues, chévere, dale para adelante. Yo le dije, eso sí, yo quiero que después que yo termine el basic training en Estados Unidos, en mi viaje a Alemania, a mí siempre me han gustado los carros, para traerme un Mercedes-Benz de allá. Eso fue en el 75. Me dije, ah, pues, chévere. Se hicieron los trámites, como al mes, estoy divorciado, estoy viviendo con los viejos en Santurce, ahí lo que llaman ahora a la placita, porque vivimos ahí en la calle Dos Hermanos. Y demás, me dice, llega el hombre, un jueves, Jorge, el lunes, juramos bandera. Yo le dije, perfecto. Viernes, sábado por la mañana, vuelve el hombre a casa, me dice, Jorge, no juramos el lunes. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, cometió un error en los papeles tuyos y el trámite y demás. Así que, yo le dije, ¿cuánto tarda eso? Le dije, puede tardar dos o tres semanas, porque tengo que enviarlo a Washington, pedir un waiver y una cuestión, porque no incluía a tu hija, Querenda. Yo le dije, eso es importante, no hay problema, dale para adelante. Llega el hombre a las tres semanas, al mes, dice, Jorge, nos vamos. Y yo le digo, ¿para dónde? Y dice, ¿está todo ready? Y yo le digo, ¿me crees que no? Y él me dice, ¿pero qué pasó? Había conocido una chica, me había enamorado, y entonces había conseguido un guisito en KBM Radio. Y tú dijiste, olvídate de eso. Olvídate de Alemania. Sí, pues, no, 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 no ingresé en el ejército. Y cambié la Mercedes por una boricua. Es correcto. Sin embargo, el 21 de septiembre de 1998, yo estaba en la fábrica de la Mercedes-Benz Stuttgart buscando mi carro. Ah, qué rico. 23 años después. Que se lo digo a los estudiantes, y te hablé, cuando una persona sabe hacia dónde navegar, cualquier viento le es favorable, aun el de la tempestad. No se pudo en aquel momento, pero sí, después lo pudimos hacer. Qué fantástico. Jorge, yo recuerdo que en una ocasión tú me mencionaste, y voy a hacer la anécdota ya mismo, pero quiero validar, que tú trabajaste de limpia botas. Sí. Háblame de eso. Ah, bueno, eso fue en los sesenta y pico. La parada 19 en Santurce, entre, por ejemplo, la parada 25 a la 15, eso era el corazón, ahora decirle, el Manhattan. Correcto. El equivalente al Manhattan de Nueva York, acá. Ahí estaban las principales agencias de gobierno. Había un teatro que todavía está, el Teatro Paramount, histórico, porque ahí se presentó Carlos Gardelo. Correcto. El teatro lleno, y antes de cantar al público que estaba en el interior, salió y por una ventana le cantó a capela a la multitud que estaba afuera. Se me paran los pelos escuchándote, qué espectáculo. Eso fue en el año 35, 36, luego de ello él siguió su gira, y muere en el accidente aéreo en Medellín, en Colombia. ¿Ok? ¿Y por qué llegué ahí? Porque tú, yo te pregunté que si tú trabajabas de limpia botas. Ah, sí, pues entonces yo tenía mi cajoncito, y si tú miras mis zapatos, yo los brillo siempre antes de salir a la calle. Sí, eso yo lo tengo claro. Tengo mi cajón allí, y mis zapatos, yo tengo un par de zapatos que tiene de 30 años, y los uso, los conservo. Pues sí, a 15 centavos. Si eran de dos tonos, era 25. Entonces teníamos competencia, los que limpiamos zapatos, con la química de la anilina. Había un limpia botas famoso, que él decía, yo soy hijo de, yo me llamo Luis Antonio Correa Coto, Mayagüez, famosísimo. Ese tipo era un artista, este, en brillando zapatos. Pero eran embustes, era fantasía. Pero los muchachos, pues entonces, ahí decía, espérate, esa esquina es mía, no me la acope. Entonces nos distribuíamos entre, pues, la calle Canals, la calle Dos Hermanos, la Dufo, que ahí estaba el Teatro Paramount, y el Banco Gubernamental de Fomento. Sí. ¿Y qué edad tú tenías? Yo empecé a trabajar a los 11 años. Cotizando para el Seguro Social a los 14 años. Pues yo tendría 12, 10, 12 años. Yo no sé si tú sabes por qué yo sé esto. No, no sé. Te vas a acordar cuando te lo cuente ahora. No puedo pretender que te acuerdes. Bueno, yo sé que cuando Milagro en Yauco, pues yo hice la limpiabota. Tú me mandaste para allá. Eso lo quería, eso es, por eso es que lo sé. Cuando yo produzco para Telemundo Milagro en Yauco, en el 1995, 96, yo le digo a Iliana Santiago, en aquella época directora de programación, yo le dije, Iliana, ¿qué le parece si le damos unos bolitos a los talentos del canal? Elimo, me encanta. Y yo le dije, pues yo quiero, pero quiero que sean cosas que la gente no se espere. Y yo le dije, pues fantástico, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, pues a mí me encantaría hacer una escena con Jorge Rivera Nieves, pero que le esté brillando zapatos. Y ella me dice, pero tú eres loco. Pero tú le vas a faltar el respeto a ese hombre. Y yo digo, no, yo voy a preguntarle, a ver qué le dice. Entonces, cuando te preguntamos, tú dijiste, ¡perfecto! Si yo fui limpiabotas. Y yo le dije, ¿qué es qué? Y estás en dos escenas, en la película. Sí, en la plaza en Yauco. En la plaza en Yauco. En una que había una jugada de dominos, y había otra cosita, sí, recuerdo. Y tú estabas ahí limpiando. Entonces, a mí me parece eso fantástico. Y vi la película esta Navidad, y tuve un recuerdo tan espectacular de esa producción, y además de tu disposición. Porque ya en aquella época tú eras el ancla de Telemundo. Sí, ¿en qué año fue, tú dices? Esto te va a decir en el 97. Ah, bueno, sí. Y Aníbal se había jubilado, y entonces a mí me habían... Eso fue otra cosa. Yo jamás pensé que yo iba a recibir el batón de Aníbal. ¿En serio? Jamás. ¿Tú sabes que yo pensaba que sí? Primero por tu voz, y segundo por qué. Sí, no, no, no. Pero yo dije, no, no, jamás de lo jamás. ¿Y quién tú pensabas que era? Bueno, yo pensé, ok. ¿Sabes que tuvimos en vivo a las 5? Claro. ¿Verdad? Ese programa duró 5 años, del 85 al 90. El primer año fue Johanna con Moncho Ramón Enrique. Correcto. Moncho se va al Canal 11, porque la gerencia de Telemundo, cuando lo vende y demás, van para allá, montan el... Y se llevan a Moncho. Me querían llevar a mí. Hubo unas conversaciones, pero a última hora unas cláusulas fallaron y me quedé en Telemundo. A las 12 horas me llama Bilín. Me dice, Jorge, ¿qué pasó? Que era el presidente de Telemundo en Puerto Rico. Claro, pero que ya estaba allá en el 11. Ah, ya. Se había ido para allá también. Me dice, Jorge, ¿qué pasó? Que yo le dije, bueno, es que me dijeron esto y faltó esto. Me dice, no, dio un palmetazo, recuerdo. Es que yo quería que tú estuvieras con nosotros y eso iba. Era por un carro. Acuérdate. Entonces... Y yo le dije, caramba, Bilín, tu llamada llega a dos horas tarde y ese compromiso quedó en Telemundo. Y Bilín me dice, si te respetaba antes, ahora te respeto más. Esta es tu casa, tiene las puertas abiertas. Pues nada, ahí me quedé en Telemundo. En vivo a las 5 terminó en el 90. Pues entonces me ubica a mí en el noticiario de las 5 de la tarde. Yo hacía mi turno de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Aníbal se jubila en el 94. Y entonces yo dije, pues yo, esto está querido para mí de 9 de la mañana a 6 de la tarde porque recién Mónica había nacido. Mónica nació en el 90. Cuando Berta Castañer, ¿te acuerdas de verdad? Claro. Berta Castañer, sí. Ella me dice, Caballín, tenemos que hablar. No, esto que es lo otro. Yo le dije, pero Berta, si yo estoy recién parido, ¿cómo entonces? ¿Por qué me cambié el turno? Me dice, no, pues yo creo que tú seas la persona que es entonces completo los dos noticiarios. Yo le dije, pero Berta, yo tengo una niña y me dice, pues te la traes para la redacción. Lindo yo, criando a una muchacha en la redacción. Aquello nos tomó un par de semanas más o menos negociales y ella me dice, para ese tiempo yo vivía cerca de la oficina y ella me dice, pues vamos a hacer una cosa. Terminas el noticiario a las 6 y te vas a tu casa y disfruta, olvídate de la hora de comida. Coge el tiempo que tú seas, lo importante es que te des regreso para el noticiario a las 10. A las 10 de la noche. Y entonces, pues ahí yo dije, bueno, pues entonces bajo esas condiciones, yo vivía 7 millas del canal. Y dije, pues ahí entonces y de eso hace ya 40 y cuánto. ¿Cuánto tiempo lleva gente en el mundo? Cumplo ahora 44. Imagínate tú. Sí. Jorge, 44. Y recuerda, tengo que pensar que te acuerdas claramente de cuando se retira Aníbal González Irizar. Claro que me recuerdo, sí. Yo escribí el texto de la placa que se le entregó y sugerí que el estudio se bautizara con el nombre de Aníbal. Sí. Qué fantástico. Aníbal fue mi maestro en la Universidad del Sagrado Corazón en mi primer año de universidad de comunicaciones y me acuerdo que su primera, lo primero que aprendí de él, el periodista no escribe para él, escribe para el que lo lee. Eso es correcto. Y yo jamás, eso fue como me viraron la tortilla al revés. Ajá. De ahí para adelante uno no produce para uno, uno produce para su público. Para el público. Uno no canta para uno, uno canta para el público. Claro. Entonces ya se convirtió en, de ahí para adelante todo lo entendía así de perfecto. Sí, sí, sí. No Aníbal, una joya, una joya, una joya. Un gentleman, un caballero. En todo el sentido de la palabra. Sí, señor. Sí, señor. Creo, recibí comunicación hace unos días de parte de los hijos que se publicaron sus memorias. Ah, pues mira qué interesante, voy a buscarlas. Que creo que se llama La noticia en detalle. Imagínate tú, claro. ¿Y esa línea es de él? Sí, sí, sí. Porque él decía, y me acuerdo que señalaba, y ahora... Las noticias en detalle. Sí, sí, y para mí un tema del dedo. Sí, sí. Y ahora las noticias en detalle. La tenía el por mayor también. Uno dice vacilado. Al detalle y al por mayor. La tenía el por mayor. Me he encontrado en la foto del viejo, disculpa, la digresión. Ah. Ese tipo duró casi 100 años porque le faltaban tres meses. Ok, vamos, mira, mira, hay unas pascuas al lado de la foto. Sí, porque eso fue él, es un 24 de diciembre que él cumplió y le hicimos ese compartir en casa. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo duró? Casi 100, pues yo lo cuadro a los 100 porque le faltaban tres meses. O sea que tú tuviste la suerte de poder tener a tu papá contigo? Sí, sí. Hasta que tú, hasta que tú. y claro, incluso con un tipo con esa visión como te mencionaba ahorita, en los momentos difíciles de hacer decisiones, fíjate que dije hacer, no tomar, que la gente dice se pasa bebiendo decisiones porque yo voy a tomar, tienes que tomar con hielo o sin hielo. Claro, porque yo venga acá, las decisiones se hacen, se hacen, eso está espectacular, tú las piensas y las ejecutas, hice esto, hice aquello, ¿eh? Pues entonces el viejo, o sea, ¿qué haría Firpo en una situación como esta? Ese es tu marco de referencia. Sí, de las pocas veces que lo vi llorando fue cuando murió su última esposa. Estamos así arreglándose la correa, el pantalón, y dice, coño, George, hay ocasiones en que los hombres se le salieron las lágrimas. Él quería mucho a Irma, Irma lo quería mucho a él, Irma era maestra de español, el viejo un alfabeto al fin, pues se complementaban porque él era bien chulito con ella, ¿eh? Atenciones y detalles, cuando se conocen fue en en francachela comenzó el chinchorriendo y Firpo, ¿qué? Me dice, ay, conocí un dron. Irma era llenita y yo le decía dron al principio, cuando formalizó la cosa, él dice, Firpo, yo el dron, un momento, que esa es mi novia, un momento, más respeto, ¿tú entiendes? Jorge, ¿qué te falta por hacer? Chico, un libro que he empezado ahí, lo he estado procrastinando más que el carajo, este... ¿Libro de qué? ¿De poesías? No, fíjate, no, por lo menos tengo título, Anecdotario de un periodista silvestre. Ese eres tú, ¿eh? Sí, ese eres tú. Entonces lo estaba procrastinando. Pero tengo que pensar que tienes muchas notas, ¿me entiendes? Que lo que tienes que hacer es recopilarlas. Muchachos, no, no, el trabajo es el tostón. Y entonces muchas fotografías y demás. Sé que te gusta cantar. Ah, sí, tomé, he estado tomando unas clasecitas por aquello de que no soy cantante, pero canto. Claro. Me atrevo, particularmente cuando sabes, los elíxiles y demás. Bueno, mira, como dice Roy Brown, cualquiera canta con solo usar la garganta y echar el alma a volar. Bello, cierto es. Y ese eres tú perfectamente bien. Y sí, te identifico con la bohemia, te identifico con la poesía. ¿Cuál tú dirías que es tu poeta favorito? En el género romántico, fíjate, Buesa, su lírica sencilla, nada rebuscada, no te complica la vida, te lleva y fluye, ¿verdad? De Diego, claro, Llorens, de los nuestros, ya para el sur, Borges, de Borges el que dice, vida, nada me debes, nada te debo, estamos en paz, ¿no? Y así por el estilo. Y la poesía, yo lo siento como que es una parte integral de tu vida. Pues en cierto modo, porque tengo mis libros, o sea, yo tengo una pequeña biblioteca. Sí que estoy seguro que de pequeña no tiene un pelo. No, no, fíjate, no, yo estimo que algunos 500 volúmenes. Por eso, pero vamos, 500 volúmenes no tiene cualquiera en su casa. Pero tengo amigos que es historial coleccionista, licenciado Pedro Malavés Vega, que tiene 22 mil. No, por eso, sí, 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 Y sabe todo lo que tiene, así otro, grandes ligas. Sí, sí, así que te falta un libro por hacer. Sí, por lo menos ese ya, este, estoy, a ver, porque me empiezo y me aguanto. Recuerdo que un amuno tardó 13 años en publicar su primer trabajo. Dije, coño, pues estoy como un amuno, porque un amuno decía que hay dos tipos de escritores, el ovíparo y el vivíparo. El ovíparo es el que se sienta y de un golpe escribe. Como tú dices. De un porrazo. Vas a comer y dices, comí ovíparamente, me llené, me di un atracón. Entonces el vivíparo, el que va, poco a poco. Claro. Por lo menos tengo la parte que es de la autobiografía, ya eso está. Entonces hay que arrancar por ahí para adelante con lo otro. ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar en Telemundo? ¿Tienes planes? Pues... ¿Puedes retirarte o todavía no? Bueno, todo tiene su final. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Sí, todo tiene su final. Yo me siento muy bien. Yo te veo muy bien. Me cuido. Busco llevar una vida bien equilibrada, bien equilibrada. Mi padre decía, hablaba mucho en parábolas y una de las parábolas de él decía, usted cúmplale a Dios y los santos que esperen. Qué interesante. Usted cúmplale a Dios y los santos que esperen. O sea, establece prioridades, equilibrio. También decían, no me amenaces. Dame la gas nata pero no me estés amenazando. O sea, si hay un asunto que tenemos que resolver, vamos a resolverlo. Y seguimos para adelante. Y vamos para adelante. Así que todo tiene su final. Sí, todo tiene su final y yo entiendo que... Digo, no te estoy pidiendo que haya un compromiso ni nada, pero está en tu mente o tú te vas a retirar cuando la muerte te tome. No, 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 porque quiero hacer otras cosas. ¿Por ejemplo qué? Pues, por ejemplo, a mí me gusta el campo. Me gusta el campo. Me gusta la bohemia. Quisiera montar también un tipo de negocio, piano bar, para una cosita. Esa es la misma cara tuya. ¿Ves? Pues, para la bohemia, ¿qué más? Enseñar algún que otro curso en la universidad porque eso mantiene las neuronas, las neuronas, pues ahí este... Y energía joven de los estudiantes. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo más tú estimas que tú quieres estar en cámara haciendo noticias? Ok. Máximo, tengo ahora... Cuando cumplí 65 años, mi cardiólogo, el doctor Baruch Caballero, me dice, ahora está bien, métele 10 años más. Baruch, 10 años, mucho, pana. 75. Hasta los 75, me dice, facilito, han transcurrido 5 años de cuando él me dijo eso. Precisamente, tengo cita de seguimiento la semana que viene con él y vamos a revisar. Máximo 5, mínimo 2 y medio a 3. Sí que es... Desde luego, hay una realidad que tú la conoces muy bien, que la industria no es la misma de cuando comenzamos. Y la industria es súper dinámica. Y esto te lo voy a decir, yo creo que es la primera vez que lo comento públicamente. porque hubo conversaciones hace como dos años como para mover a Jorge. Aunque Jorge, históricamente, la información que tengo es que en todos los estudios y demás de sondeo de opinión, pues Jorge... Sí que está bien parado. Exactamente, en todos los niveles, género, edad, nivel socioeconómico y todo. Pero de momento pues surgió algo. Y yo le dije, caramba, me acuerdo que tres, cuatro días después yo salía para un viaje a Cuba. Eso fue, sí, en 2018. y yo como que no esperaba la movida. Me dice, no, es para hacer esto, una cosita y demás, pero yo entiendo que ya es un fade out. Pero yo no estaba preparado para ese fade out. Incluso yo le dije, mire, mire, yo pude haberme jubilado a los 66 años, no lo hice porque los divorcios cuestan y mi último divorcio representó un golpe contundente a las finanzas que me obligan a continuar trabajando. Pero nada, la cuestión fue que me dijo, mira, cuando regrese este viaje, hablamos. Hablamos y dije, pues chévere, fue un viaje corto. Regreso y para mí, que lo que habíamos conversado ya era una decisión hecha por parte de la gerencia. Pero entonces me dicen, bueno, y de lo que conversamos, ¿qué has pensado? Yo le dije, aquí hay otro escenario. Pues caramba, yo me siento muy bien como estoy. Lo que estoy haciendo 18, pues o 19, sí. ¿Cuántos cortos? Pues seguimos por ahí. En el 19, explota el verano, de la, el verano, la cuestión y el perreo. Pero yo creo que tú me expliques cómo es que nace eso. Y el perreo, mister. Ahí fue que entonces se explotó la cosa. Ok, sí. ¿Sabes qué? ¿Cómo dicen? Todo lo que ocurrió en ese verano es como le llaman ahora este orgánico. Claro. ¿Eh? Y las convocatorias era pues sin banderas y si era solamente la bandera de Puerto Rico o algo. Sí, sí. Era una expresión de pueblo. Era un llamado de pueblo. en todos los niveles. Pues se publicaban en las redes calendarios de las actividades del día. Ese 24 de julio en específico es que se había anticipado que el gobernador habría de anunciar que renunciaba. Ya. Eso era un viernes. ¿Ah? Era un viernes. No importa. No recuerdo qué día fue. No importa, no importa, no importa. Sí. Recuerdo que dentro de las fuentes pues la noche antes me habían confirmado y dicen Yoli el hombre va a anunciar mañana dos, tres fuentes diferentes pero del mismo partido. Claro. Nuevo Progresista. Y esto tan tan sí pero a las cuatro de la tarde. Dieron las cuatro, dieron las cinco, dieron las seis, no se produjo el anuncio. Recuerdo eso. El país en velo. Exactamente. Y aquello en el viejo San Juan frente a la fortaleza bum 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 Ibón terminó su jornada a las seis, seis y pico sigo yo este Jay Luis Pabón Roca Carlos Díaz Olivo dan las siete dan las ocho Ustedes en vivo en vivo todo esto sí. Las transmisiones esos días fueron este jornadas olímpicas ¿no? Como a las ocho y algo vamos a una pausa y entonces Luis Pabón hizo un comentario que al regreso de la pausa Jay lo aclaró le dijo porque en las redes comenzaron a escribir que Jorge había hecho el comentario tú exacto y no había sido yo había sido Luis Luis el comentario que hizo dijo ese tipo está loco para el carajo y eso salió al aire ya entonces como el metal de voz es parecido entonces al regreso de la pausa Jay dice antes de continuar quiero hacer esta aclaración las expresiones no son de Jorge son de Luis y Luis dice sí, sí yo sumo esto seguimos ahí bla bla estirando a ver otra pausa en lo que llega la decisión del gobernador en otra pausa vamos a otra pausa y al regreso en el conteo final 8, 7, 6 ahí de momento la productora me dice Jorge el perreo intenso acaba de comenzar y yo digo carajo pues ni modo y yo dije el perreo intenso acaba de comenzar mire mister eso fue otra cosa ve que eso me salvó la campana esa frase me ha salvado la campana porque me ha permitido llegar a otro sector de la población que no ve televisión los jóvenes no ven televisión como tal la televisión tradicional ¿lo entiendes? los niños pero tú sabías lo que estabas diciendo no tú sabías lo que era un perreo bueno sí 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 que en parte yo dije para mí adentro pero que era un asunto tan serio y de momento que tiene que ver un perreo con este asunto no pero la productora me lo está diciendo yo voy para adelante claro porque tú conoces la industria pero es bueno para explicarle al público aunque nos vean el rostro nosotros no somos jefes somos talento seguimos instrucciones ve dentro de un organigrama que establece quién es el que tiene el control pues simplemente yo quisiera decir muchas cosas que no me las permiten pues entonces ¿y tú piensas que te dijeron esa línea para que tú la dijeras o fue como un descriptivo de lo que estaba pasando? no para que lo informara o sea dentro de la agenda de cosas estamos en espera pero mientras tanto esto acaba de comenzar ya estaba en la agenda que a las 8 de la noche iba a arrancar eso y a las 9 iba a hacer otra cosa según la agenda del día que publicaron en las redes y ahí tú dices pues yo pues el perro intenso acabo de comenzar hablé con René Pérez semanas después que le hicimos una entrevista a fondo y él me dice Jorge Balvin no es como el otro Balvin no 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 este Benito Benito me dice Benito me dice que eso yo no sé eso le dio la vuelta al mundo supuestamente que barbaridad Jorge pues entonces ahí Jorge cogió un segundo aire imagínate tú para que el ex o para que su salida sea más smooth y a más largo plazo a más largo plazo pues entonces ahí estaba un segundo aire porque me lo llegaron a comentar me dijeron cogiste un segundo aire y yo bueno pues está bien no hay problema que fantástico ¿entiendes? y Jorge ¿qué aprendiste de esto? porque esto no te pasa a tus 15 años te pasa a esta edad es un segundo aire espectacular sí y tengo que pensar que tú tienes que haber profundizado en esta tienes que haberte analizado ¿cómo pasó esto? ¿cuál es tu lección? ¿qué tú aprendiste de esto? que la vida ha sido excelentemente buena conmigo que bien cada vez que he estado al borde del abismo aparece el chapulín que fantástico entonces pienso que es la respuesta del cosmos a un ser humano que en su corazón no habita la maldad que bello que hermoso y entonces en los momentos de necesidad real el cosmos conspira y ayuda a ese sujeto a ese varón y ahora que tú me dices que a veces te toca hablarle a los estudiantes este 2021 empieza acabamos de vivir un año con unos retos inimaginables a nivel mundial ¿cómo tú enfrentas el 2021? ah con mucho optimismo igual que tu santo padre sí 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 este yo escribí mi epitafio hace como 30 años ¿qué? ¿qué dice? aquí reposa un optimista quien la muerte lo obligó a tener un descanso wow hombre qué bello ok este para la verdad para ayudar a la gente el epitafio es esa frase que que ubica en tu en la tumba en la lápida en la lápida aquí reposa fulano tal y demás esta cosita aquí reposa un optimista a quien la muerte le obligó a descansar sí tener un descanso a tener un descanso sí qué fantástico entonces he aprendido también que tú tienes que ser protagonista y tienes que asumir control de ti de tu familia y de tu vida de tu vida si no puedes estar sentado en las gradas claro históricamente también sabemos con los gobiernos pues de qué te quejas y cómo llegaron allá que los políticos son unos pillos pero quién los llevó allí si hay alternativas y le dan la espalda que eso veo bueno o sea ha sido como una catarsis colectiva este como cuando tú te tomas un laxante o algo que limpia tus intestinos entonces ya el país entiendo yo que ha iniciado para unos cambios que son necesarios proceso de limpieza qué bien quería cerrar un poco con filosofar cómo tú enfrentas cuando te toca dar una noticia horrible ok que no te queda de otra ok los primeros años míos en telemundo yo no dormía de verdad cuando sí porque este para aquel tiempo cubríamos un promedio de tres cuatro historias al día y entonces cuando eran situaciones de tragedia pues yo llegaba a casa con esa carga y me angustiaba demasiado y caramba las preocupaciones me las llevaba no fue tanto dos años yo creo que en el primer año porque entonces después que hay en cuenta puse en función mi concentración fue en psicología yo dije pues yo tengo que establecer un perímetro emocional para yo poder ser efectivo porque si yo permito que las emociones influyan me van a impedir poder comunicar y entonces tengo que lograr ese equilibrio sin perder la sensibilidad y comencé entonces somos lo que pensamos y somos lo que comemos si comes basura ya tú sabes y si tienes acá arriba este basura eres basura un amigo psicólogo de muchos años dice que nuestro estómago es más inteligente que nuestra mente si ingerimos algún alimento que no cae bien de algún modo se expulsa en cambio nos pasamos toda la vida acumulando excremento acá arriba eso es verdad hay que limpiar la azotea de vez en cuando hay que dar una limpieza claro y es parte de mi rutina pues yo voy a mi psicólogo acupuntura este pediatra todas las cositas ejercicio las cuestiones este tú entiendes los espíritus destilados todo en un balancio claro así que hiciste un perímetro hizo un perímetro y me funcionó incluso se lo dije a Grenda siempre después que Grenda siguió porque Grenda incursiona en el periodismo a última hora ella quería estudiar medicina yo le dije hija tenemos que establecer me ocurrieron dos situaciones que me quedé frío la primera empezando en Telemundo los primeros dos años no disfruté vacaciones fue en el segundo año para el tercero estando por Carolina escucho por radio de esta tragedia de una persona que había matado a toda su familia me detengo a un teléfono público llamo te estoy hablando eso fue en el 79 80 llamo yo le dije yo estoy cerca del lugar si envía un camarógrafo cubrimos la escena hecho pam 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 llegamos allá empiezan a sacar los cuerpos eran tres hijos y la esposa pam 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 cuando sacan al sospechoso nos cruzamos la mirada como estamos tú y yo ahora ya diablo Ángel Muscus coordinador de Guapa Televisión yo había trabajado en mis inicios como locutor de cabina en Guapa Televisión lo conocía nos cruzamos y arreglé eso me me patió otro caso fue años después como para el 2000 o el 90 fines del 90 principio del 2000 cuando aquí a raíz de ese caso se estableció el alerta Amber secuestro de niños el caso de esta bebé Otalis la madre con su bebé recién nacida se la secuestran del hospital hospital en el área este mamá y papá inician entonces un media tour pidiendo la ayuda de la gente ese día me corresponde a mí hacer la la entrevista mamá está aquí papá está aquí Jorge está de pie venimos de una pausa comercial el conteo regresivo de momento miro a papá y yo me fui penetré su alma a través de la mirada y yo coño si el que puede estar sentado ahí soy yo Jorge no habla recuerdo la productora María Esther Hernández que es fiscal ahora dice déjelo 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 tardaron unos segundos pero cinco segundos un bache violento en televisión y en radio donde quiera no como ahora me recompuse y espérate no ya me están y entonces son dos ocasiones que el perímetro me falló claro digo en el primero en el primero en el de Musco no tenía el perímetro pero ya en este sí y entonces otra vez que me quedé así fue ahora cuando lo del perreo en J Balvin que me invitaron a presentar el concierto pues tú estamos acostumbrados a estar frente a público pero cuando yo veo que el montón de gente y aquellas todas las bombillas de los teléfonos prendidos y qué diablo es esto y él está y guau guau ya diablo que entonces comienzo a hablar se me quiebra la voz pero la reacción del público fue mayor como 30 segundos o más yo creo que el público estuvo eso me permitió recargar exactamente y entonces guau guau después de toda la cuestión el productor local que me contrata me dice Jorge estaban los colombianos preguntando quién es ese señor quién es ese señor me dice porque este si tú ponías un medidor un medidor si este la ovación tuya fue brutal fue más grande que la del mismo artista claro claro con la suerte que una alta ejecutiva del canal estaba allí y vio todo y felicitó y demás tú entiendes que eso extiende pero yo mira cierro con una anécdota tuya cierro con una anécdota tuya una vez te detengo en un pasillo de Telemundo porque siempre hemos admirado tu buen vestir y obviamente yo reconozco que cuando uno está en pantalla todos los días pues tú sabes uno tiene que vestirse bien pero hay un momento en que dice bueno y yo no sé si tú recuerdas yo te pregunté un día Jorge ¿cómo tú haces para no repetir la ropa? ajá y yo te voy a contestar lo que tú me dijiste ok con esa voz que lo caracteriza que yo no puedo imitar pero tú me dijiste yo pongo yo la pongo en orden entonces según me la quito la pongo acá entonces voy cambiando el orden así que yo no repito porque si me la puse ayer pues esta regresa al final de la fila claro y voy así bueno pues yo quiero que sepas que yo hago lo mismo a partir de entonces que ha funcionado claro para no repetir mi ropa yo la chaqueta que me quito la pongo al final del clóset entonces se va moviendo y cuando esta vuelta al frente ah pues ya han pasado que se yo a lo mejor han pasado más de dos semanas claro claro pues mira así es la técnica es la técnica entonces a las corbatas tengo los diferentes rex y las tengo por colores más que por diseños claro claro y en eso pues más o menos soy bien clásico por así decirlo yo sé yo sé desde todavía yo uso el primer traje que ordené y me hicieron en traje gobernador en Cabo Rojo eso fue en el 89 y era en la misma cintura me sirve me queda ligeramente apretadito pero me sirve y lo conservo ahí como un asunto nostálgico claro no está bien más o menos muy bien muy bien porque entonces yo dije fíjate que las modas cambian y demás yo quiero mantenerme porque claro dentro de mis trabajos yo trabajé con Toms el dictador de la moda vendiendo ropa para caballeros ya recuerdo que había el truco si el la venta está y tú ponte el gabán y tú le ponías el dedo por aquí atrás se lo alabas y quedaba mira mira eso está cuadradito está perfecto pues entonces yo la ropa me la hago allá las camisas me las hacen ellos claro porque yo soy bajito yo soy 19 de cuello y entonces una camisa 19 en la tienda es como hombre de 10 pies seguro entonces yo le digo mira los trajes estilizados un solo botón y nada de mucho diseño porque llenito bajito pues entonces vamos para estilizar keep it simple antiel los llevo porque periódicamente voy removiendo y llevo de 5 en 5 a la lavandería parece que cambiaron el planchador y el corte de cierre lo hace muy arriba yo le dije no mira Eli me voy a explicar como es que va esto hasta acá abajo ajá pues espérate sí porque esto está la camisa la chaqueta no 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 porque entonces se pierde el truco de matita Jorge te agradezco muchísimo muchísimo esta conversación ha sido súper amable igual igual este me gustaría cerrar con que me tires una línea en este tema nosotros tenemos mucha gente que nos escucha ajá y que nos ven que son padres que tienen hijos que les gusta el negocio que les gusta el entretenimiento que a lo mejor son reporteros ahora las redes sociales todo el mundo es reportero ¿verdad? todo el mundo reporta su propia vida ¿qué tú le dirías a esos padres que tienen un hijo con esa o una hija con esa inquietud ¿cómo qué palabras le das? mira Khalil Gibran en su libro El Profeta tiene un escrito que se lo dedica a los niños y dice tus hijos no son tus hijos son hijos de la vida vienen al mundo a través de ti tu función es proveerle las herramientas para luego lanzarlos como saeta al espacio tú los puedes amar pero no los puedes obligar a que amen igual que tú en ese contexto que respeten esa individualidad ¿eh? que respeten esa individualidad desde luego supervisando de que depende la edad también ¿verdad? porque si es un niño es importante los primeros cinco años en la formación de los seres humanos claro y en ese contexto si mamá y papá de bebés que nos estás escuchando o estás viendo los niños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen en la década tú tienes que en la década del 50 hubo dos delincuentes famosos en Puerto Rico Luis Antonio Correa Cotto imputado de crímenes asesinatos y demás y Ángel Gerena La Fontaine Palomilla Palomilla era famoso porque se escapaba con facilidad de prisión en una ocasión que estoy de regreso a Puerto Rico leo un libro del licenciado Pedro Malavés Vega de que Palomilla estaba viviendo en el municipio de Florida y esto es una historia maravillosa para comparar el delincuente con el ciudadano logramos la entrevista la última pregunta que le formulo yo digo Palomilla a base de su experiencia ¿qué consejo le da a la juventud? y él me responde ¿consejo yo a los jóvenes? ninguno adiós carajo ¿y por qué? dice yo nunca he visto un niño pervirtiendo a un adulto somos los adultos quienes con nuestra conducta los contaminamos a ellos imagínate sometido al caso ahí te la dejo claro bueno entonces mamá papá que está dale pa'lante dale pa'lante deja yo nunca intervine ni en Grenda ni en Mónica en lo que ellos quisieron hacer dale pa'lante pues ya ya es otra cosa seguro y hay que respetar claro y a veces yo me excedo en el respeto de esa individualidad que Mónica me dice papi tú das mucho break o algo así ¿verdad? y Grenda o viceversa me dice papi pero es que no pues estamos ya ustedes saben cada cual es su responsabilidad y ayudarlos porque el mundo está compuesto necesitamos limpia botas necesitamos a la persona que recoge la basura necesitamos el que atiende el estacionamiento el que lava los platos en el restaurante todos nos necesitamos aquí estamos hablando yo creo en la equidad más que la igualdad yo creo en la equidad la equidad entiendo que abarca más no creo en los prejuicios el dolor el sufrimiento la alegría el gozo lo experimenta todo ser humano no importa raza nacionalidad credo preferencia sexual ve que si eres LTT PTGT que se yo todo lo que le dale para adelante eso a mi no me importa vamos a la esencia vamos al ser humano claro quien tu eres aquí estamos cuenta conmigo cuento contigo no me gustan los protocolos pero si al respeto como dijo el poeta no me quieras respétame pero ese respeto te lo tienes que ganar absolutamente y como te lo ganas actuando correctamente Tim Marín que lo van a creer que te interesa Jorge muchas gracias siempre es un placer verte estamos a ustedes gracias por sintonizarnos gracias por escuchar y disfrutar esto y nos veremos en el próximo así estamos alaba lo que el vive ahí está